Es necesario que la población se organice y elimine los criaderos de los zancudos para prevenir enfermedades, sobre todo en la costa caribe en donde quedó agua acumulada, tanto limpia como sucia, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal. Nos parece importante reiterar que una vez que ha terminado el invierno, aparentemente pueden continuar algunas lluvias, donde el agua queda acumulada, tanto en los patios, en los techos, en los canales, hay lugares del campo donde queda agua acumulada y igualmente quiero volver a plantear el hecho de que son aguas limpias y aguas sucias, entonces este es el hábitat natural para que los zancudos se alojen o los huevecillos se desarrollen. En este orden, la gente en su casa, en su barrio, en su comunidad, tiene la gran responsabilidad de prevenir cualquier tipo de epidemia. Para la costa caribe, región norte, en la parte norte, es importante estar alerta, como quien dice, con un ojo abierto y el otro despierto frente a la malaria, porque ya se tenía una situación bastante complicada desde el punto de vista de brotes, de una situación endémica de la malaria en esta zona, y con mucha más razón, con agua acumulada, en este caso sucia, pero también, de alguna manera, también limpia. De ahí entonces que tenemos que estar al tanto en esta región norte, pero incluso de cara a que enfermedades como esta no transiten para el centro de Nicaragua y por lo tanto tienen que haber muros de contención social. Enrique Picado mencionó otras enfermedades provocadas por mosquitos y que deben ser prevenidas por la red comunitaria. El dengue es una enfermedad que anda ahí tranquila, en algunos casos hay políticas y medidas que el Ministerio de Salud impulsa, pero la gente tiene que estar también, colaborar, asumir su responsabilidad en prevenir esta enfermedad. Entonces aquí ubico dengue, chikungunya, zika, dije antes malaria, pero también leptopirosis, enfermedades gástricas. De tal manera que la red comunitaria en este contexto, en este momento, tiene que estar altamente dispuesta, organizada, movilizada, asumiendo desde su voluntariado ese rol importante que tenemos en Nicaragua, que es la prevención de la enfermedad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.